Nada menos que 264 poetas han presentado poemarios completos al concurso internacional Fernando Rielo de Poesía Mística, que ya ha celebrado 36 ediciones. Un evento que reunió en Roma a cardenales, obispos, embajadores y, por supuesto, poetas. Han decidido, por unanimidad, otorgar el galardón del 36 Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística al poemario tríptico de la escritora española Izara Batres Cuevas. La ganadora es española, tiene 34 años y ya ha publicado varios libros de poesía. El volumen premiado es un viaje poético por tres fases del dolor, el rechazo, la comprensión y la unión con Dios. Se ha hecho acreedora del galardón de este Premio Mundial de Poesía Mística, con su libro tríptico, para reflejar magistralmente con su testimonio y su expresión estética el espíritu que defiende la fundación que presido. Nos estamos olvidando de la parte más humana de nosotros y yo creo que ahí el papel de la poesía mística es recordarnos que somos humanos, que somos mucho más que un mero mecano, que un mero programa. Y que en definitiva el sueño del ser humano es trascender el tiempo y el espacio para llegar a ese no espacio y no tiempo donde pueda ser plenamente. Y que lo que queremos es ser, no solo estar, no vivir en la forma, ni en la superficie, sino llegar al fondo de todas las cosas. El premio es sobre todo un regalo para los lectores. Y es que en el fondo la mística es lo más humano que existe, porque todas las personas comparten esa tensión hacia Dios. Y es que en el fondo la mística es lo más humano que existe,